Esta es la Barda Perimetral de la Técnica 3, una obra que garantiza la integridad y seguridad a los estudiantes de esta institución. En tres años de mi gobierno, en Jalapa hemos invertido más de 45 millones de pesos para apoyar las escuelas públicas. Con acciones a favor de la educación, ¡en Jalapa hacemos más! ¡Mucho más! Américo Zúñiga Martínez, tercer informe de gobierno. ¡Mucho más!